hola qué tal amigos y amigos soy mister andrew y les traigo un nuevo vídeo para el canal y quiero hablarles sobre la tragedia que está viviendo el famoso actor carlos caju quien interpretaba a pedrito el escamoso bueno el hijo de pedro el escamoso quien fue hospitalizado tras una fuerte crisis depresiva según informes por una tusa como llaman aquí en colombia cosa por una decepción amorosa causada aparentemente por una infidelidad pero vamos a ir más allá del tema y explicar exactamente qué fue lo que pasó para continuar les invito al clic al botón que dice suscribirse y un clic a la campana que está al lado y activan en todas y les llegó mensaje totalmente gratis cuando suban nuevo contenido y es que este actor con 28 años sigue siendo recordado por muchos gracias a pedro el escamoso allí pues ahorita en la actualidad aunque ha seguido trabajando no tan seguido como se esperaba pues suele pasar con los niños cuando llegan a ser famosos que van creciendo y pierden para los productores no para la gente el encanto pues él empezó a alejarse un poquito desafortunadamente pues este actor estaba en una condición depresiva y llegó a enterarse que su pareja le estaba haciendo infiel llevaban cuatro años de relación además pues llegaron los tiempos difíciles contagiándose de lo que vivimos en la actualidad quedándose sin trabajo para completar y bueno después de hablar de su ex novia tuvo un ataque de pánico y ansiedad afortunadamente fue inteligente y el mismo llamó a la línea 123 recibió pronta atención y fue diagnosticado con depresión moderada afirma que tuvo una recaída muy fea lo que pues muestra que ya sufría depresión y que terminó en la clínica por el ataque de ansiedad y depresión por haber hablado de ella pero muchas personas suelen pensar que cuando alguien intenta por ejemplo quitarse la vida o sufren esas crisis depresivas suelen ser por las parejas y no no es que ya hay una enfermedad como tal ya hay un trastorno como tal y simplemente estos son como detonantes que hacen que las personas que sufrimos pues trastornos pues nos desestabilicemos en el caso de él vean que lo tenía muy claro el mismo llamó lo que demuestra que ya había pasado por un proceso ya está pasando por un proceso y siempre aconsejan cuando uno está muy mal llamar inmediatamente para ser internado y eso no es de locos es más loco tratar de solucionar las cosas por sí mismo desconociendo los problemas creyendo que se puede con todo llegando a una decisión que puede ser fatal así que bueno afortunadamente pues él dice que sigue creyendo en el amor pues ojalá se quedara sólo un tiempo mientras se estabiliza completamente y que pueda recuperarse a cabalidad pueda recuperar también pues el trabajo y todo eso porque pues en medio de lo que vivimos no ha sido fácil para absolutamente nadie que opinan sobre esto déjenlo por favor en comentarios bien suscribirse activar la campana de notificaciones nos vemos en facebook como míster andrew para contenido exclusivo hasta una próxima oportunidad